Canal Puebla.com Estamos con horóscopos con mi piscis querido del alma con Claudia Contreras en este horóscopo pues fíjate que te tengo una notición tú vas a cerrar esta semana rayadísima te viene una ventaja también económica y un viaje, el viaje que siempre habías querido hay alianzas con otros países con otras idiosincrasias y maneras de vivir así es que aprovechate porque esta semana va a estar muy enjuntiosa vas a viajar o planear un viaje al extranjero que va a ser muy benéfico para ti y muy provechoso así es que tómalo, esta es tu gran oportunidad Piscis Elige lo que quieres ver Canal Puebla